Buenas tardes, soy Johanna Dubergen, nuevamente con un boletín de AME Noticias, información precisa. Maritza Hernández, ex ministra de Trabajo y única precandidata que terciará en las primarias internas del próximo domingo 5 de octubre, indicó este lunes que participará en el proceso porque hay que decirle a la sociedad que las capacidades no están fuera del cerebro, no tiene sexo ni edad. La dirigente del Partido de la Liberación Dominicana agregó que hay que permitirle a la democracia seguir avanzando y hacerle entender a la sociedad que sí hay espacio para la gente. Continuando con las informaciones, el presidente de la refinería dominicana de petróleo, Félix Jiménez Felucho, reiteró este lunes que fue un golpe para la empresa el embarque de 84 mil barriles de food oil que tuvieron que devolver. Jiménez manifestó que la devolución se hizo porque el producto era de menor calidad y no era compatible con el existente en el país. Estas informaciones serán ampliadas en nuestra emisión 7 de la noche. AME Noticias, información precisa.